bueno son las 4 de la mañana a las 12 de la noche me desperté el viento estaba muy fuerte y me entró miedo porque miraba los partidos meteorológicos y no tendría por qué estar fuerte el viento entonces me levanté incluso al anemómetro del barco y marcó justo el momento que mire marcó 22 nudos y medio aquí en el puerto protegido así que y miraba y miraba los partes meteorológicos pero dije bueno no voy a dormir ya las 4 veremos entonces he podido dormir un par de horitas más y bueno voy a desayunar un poquito calentar motor y vamos a ir saliendo ya está aclareando y no sé si se alcanza a ver pero por ahí hay un chubasco muy negro a ver voy a poner una visión nocturna a ver si esto hace algo pues la mayor la mayor está la mayor está en el salón debería estar puesta pero al final después de tanto pelear cuando me iré para arriba entonces la tuve que bajar rápido y para poner lo más interesante lloviendo está en la novatada el comienzo de la navegación bueno lo arreglaré cuando llegue a ibiza no sé si me dará tiempo a arreglarlo un puerto no tengo habido de costura pero no pasa nada todo tiene solución viento de proa el viento es casi nulo vamos a un rumbo 215 voy a poner más ropa de abrigo porque tengo frío que poco me gusta la lluvia y el frío y la rotura hoy tenemos lluvia frío y una primera rotura esperemos que sea primera y última viene una brisa del este justo lo contrario que decía la previsión la mar está como confusa estuvo soplando toda la noche de viento sur y fuertecito y se ha ido y se ha quedado como como fea olas cruzadas y de vez en cuando vienen algunas algunos balances fuertes nubes fríos nubes fríos nubes por allá pero no parece que vaya a llover por allí parece que puede estar lloviendo esperemos que no nos cojan por allí también allí se ve se ve como está cayendo el agua ahora mismo pero bueno bien tranquilito mientras el motor funcione vamos bien por la orillita y tranquilito a ver si no pierdo el móvil a ver si en uno de estos balances va a salir el móvil por ahí volando no 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 hundían y me vengo aquí no vaya a ser que allí no haya espacio lo que sea y así que estamos aquí en Vinat 2 hoy ha sido una travesía de 60 millas de torre de embarra aquí 13 horas tardado un consumo de 2 litros la hora y nada mañana voy a ver si preparo la vela mayor para poder ir con la vela mayor y saldría entonces el viernes por la mañana rumbo a Ibiza saludos